Música Junto con la West German Clown Que si no han visto el video se los voy a dejar por aquí arriba Y pues nada El video de hoy va a tratar de Oh no Incluso puedes jugarlo Ha sido captado Ah no puede ser Eso da paso a muchos Oh no puede ser Me deja las descripciones del chupacabras La verdad es que me gusto demasiado Eso no me lo esperaba para nada No 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 Desde el abecedario y números ¿A quién carajos se le ocurre poner música en estas horas? ¿A quién carajos se le ocurre poner música en estas horas? ¿Qué chica de estupido? ¿Qué chica de estupido?